¡Holi holi! Soy Clau con noticias de Roblox y premios gratis. Que comencemos. Así es chicos, pues el juego que estará de regreso será el de Carly Close. Aquí ya podemos ver la imagen del juego que será White Scarf Beta. Y pues bueno, esta experiencia nos traerá premios gratis, así que conozcámoslos. Por acá tenemos esta bonita hoodie o sudadera súper linda en color blanco. Además tenemos este cabello súper lindo con un detalle de una flor. Y este otro cabello duero súper lindo. Así que bueno, esta experiencia estará llegando próximamente a Roblox. Y bueno, una experiencia que se llama Sunseal Tycoon también estará en Roblox y nos traerá tres premios gratis. Así que próximamente llegará a Roblox, aquí ya está el juego y ya también están los emblemas. Así que próximamente llegará a Roblox. Y bueno, en Roblox se han filtrado muchísimos bigotes que bueno, próximamente estarán en el catálogo de Roblox. Y barbas también. No sabemos si estas serán gratis o serán con Robux. Y el juego Bejotland regresará también con un premio gratis de catálogo, conozcámoslo. Y llegarán estos autífonos con orejas Jetty Air Moe próximamente en esa experiencia. Así que muy al pendiente. Y recuerda que el día de hoy ya hemos conseguido esta cabeza distorsionada de Marciano. Si tú aún no sabes cómo conseguirla, te invito a que veas mi anterior video para que puedas conseguirla súper fácil. Y entre otras noticias, se ha lanzado esta cadena Limited que aún está disponible. Solamente quedan muy pocas por comprar, son 100.000 y ya van 96.000. Así que bueno, corre a comprarla. Cuesta 1.000 Robux, pero seguramente esta será Limited y valdrá mucho. Y otro objeto Limited que había salido en el catálogo de Roblox es esta gallina. Que vean así es como se ve. Y bueno, ya no está disponible ya que solamente había muy pocas disponibles. Y pues bueno, este objeto será Limited. Costaba 5.000 Robux, pero seguramente esto valdrá mucho próximamente. Hablando de objetos Limited, aún está disponible. Esta gorra de Roblox que también se hará Limited. Quedan muy pocas, solamente se vendieron 10.000.000 de copias. Y bueno, esta gorra también se hará Limited en poco. Si quieres comprarla, yo te dejaré los links para que puedas tener objetos Limited en Roblox que después valen muchísimo. Pues bueno, hasta aquí el video de hoy con noticias de Roblox y los próximos premios gratis. Si te gustó este video, dale a like, compártelo, suscríbete y recuerden que mi nombre es Glau con premios gratis de catálogo.